La primera actriz Silvia Pinal, quien participa actualmente en la telenovela Mi marido tiene más familia, fue homenajeada en dicha producción, en donde recordó algunos de los mejores momentos de su trayectoria artística en compañía de sus amigas Tina Galindo, Guadalupe Bolaños y Mónica Marván. La actriz se sorprendió al ver a las invitadas especiales que el productor Juan Osorio invitó como parte del homenaje a la actriz de 87 años de edad. Fue precisamente el productor quien reunió a las amigas más cercanas de la actriz para una escena especial dedicada a la creadora de Mujer Casos de la Vida Real. No te pierdas Carla Estrada volverá a producir el privilegio de amar, fue muy diferente pero muy a gusto. Ver una parte muy cotidiana, estar con ellas y que el público lo viera fue maravilloso, comentó la actriz visiblemente emocionada. En los foros de Televisa San Ángel se grabó la escena, que se transmitirá los últimos días del año y en la que un grupo de amigas se reúne para contar anécdotas frente a una taza de café el productor de E. La telenovela aseguró que reunir a la productora Tina Galindo y a las actrices Guadalupe Bolaños y Mónica Marván no fue una tarea fácil, pero que, al tratarse de alguien tan querida como Silvia, al final aceptaron con gusto. Siempre es un honor hacer algo para la señora Silvia Pinal, es un privilegio, es una persona que ha hecho historia, realmente es una estrella con gran trayectoria, indicó el productor. Durante la grabación de dicha escena, también se le dio la bienvenida al actor Juan Diego Covarrubias, quien se integra al elenco de la telenovela en el papel del Dr. Carlos Rojas Navarrete. Celebridad de Silvia Pazquel protagoniza película de Arturo Ripstein Gossip Daniela Romo vuelve al teatro con el musical Hello Dolly. Gossip Surya Vega cambia la televisión por el cine. ¡Gracias por ver el video!